Música Saludos, bienvenidos al video de las mejores prácticas de segundo grado con el tema de las matrices. En este video compartiremos lo que se puede esperar, ver y escuchar cuando se visitan los salones de matemáticas. Aquí en la imagen un poco de humor con el tema de matrices. Esta unidad de estudio abarcará los siguientes objetivos clave de aprendizaje. Estos objetivos también se pueden encontrar en la carta para padres de STEM Scopes. Entre estos objetivos están modelar y describir grupos iguales de objetos. También escribir ecuaciones que representen las sumas repetidas. Entonces, ¿qué deberíamos ver en el salón para ayudar a los alumnos a alcanzar estos objetivos? Aquí vemos un video en el que los alumnos construyen filas y columnas con manipulativos para construir una matriz. Luego de esto, los alumnos pasan a la representación, dibujando una matriz que coincida. Después, registrarán la ecuación de los números correspondientes para emparejar la matriz y hallar la suma. Los alumnos también utilizarán una cuadrícula para sombrear y contar los elementos de cada fila y columna para hallar el total. Los alumnos deben entender que una matriz es un conjunto de objetos organizados en filas y columnas. Las filas muestran las unidades horizontalmente y las columnas muestran las unidades verticalmente. Para aprender los términos fila y columna, los alumnos pueden utilizar sus dedos para dibujar en el cielo. Dibujar horizontalmente para representar la dirección de una fila y dibujar entonces verticalmente para representar la dirección de una columna. Cada fila y cada columna de una matriz debe tener grupos iguales. Los alumnos cuentan la cantidad de objetos en una matriz rectangular, describen sus estrategias para contar y llevan la cuenta de los elementos dentro de cada fila o columna. Los maestros pueden facilitar un debate para establecer conexiones entre las representaciones, Pidiendo a los alumnos que compartan varias estrategias. Como pueden ver en la imagen, hay un cartel. Entonces, ¿qué estándares se alinean con este ámbito? El 1, 4 y 5. Hay que invitar a los alumnos a mantener charlas sobre matemáticas para hablar de su aprendizaje. Los tipos de preguntas que eligen los maestros ayudarán a dictar la dirección de las conversaciones de los estudiantes. Estos ejemplos de preguntas se pueden encontrar en la sección de charlas matemáticas de STEM Scopes, así como en la sección de preguntas fundamentales. Estas preguntas proporcionan oportunidades para que los estudiantes justifiquen y expliquen su razonamiento, lo que conecta con los estándares de pensamiento y razonamiento matemático, 4. A medida que los alumnos exploran las matrices, deberíamos oír a los estudiantes y profesores utilizar un vocabulario matemático correcto. Aquí hay una lista de vocabulario que esperamos escuchar en esta unidad. Estas palabras se pueden encontrar también en la carta de los padres de STEM Scopes. A lo largo de esta unidad de estudio, debemos dar múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren sus conocimientos y comprensión. Esto podría incluir los cuadernos de los estudiantes, boletos de salida durante la exploración, así como las tareas de Demuestra lo que sabes. Los estudiantes también pueden usar los constructores de fluidez y los juegos para practicar. Esto podría proporcionar a los maestros una evaluación informal. Estas actividades también pueden demostrar los estándares de pensamiento y razonamiento matemático, 4, 5 y 6. Cuando visitamos los salones de clase, podemos hacer preguntas a los alumnos para medir su comprensión de los contenidos actuales. Aquí vemos algunas preguntas que podríamos hacer a los alumnos. Entre estas preguntas están ¿Cómo puedo usar la suma repetida para encontrar el total de objetos en una colección de grupos iguales? ¿Cómo puedo usar la suma repetida para encontrar el total de objetos organizados en matrices? ¿Y cómo puedo escribir una ecuación que muestra el total de una suma repetida? Queremos que los alumnos sigan aprendiendo en casa. Aquí los alumnos pueden jugar algunos juegos del tablero de tres en raya. Este tablero se puede encontrar en la carta de los padres. Las matrices nos pueden ayudar con la multiplicación. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!